Me parece súper excelente ya que los chiquillos tienen cómo recrearse y era algo que hacía falta en la comunidad, sinceramente hacía muchísimo falta y creo que es lo mejor que pudieron hacer. Ajá, ¿cómo se distraía la gente antes? Porque no había un espacio público para recreación, para esparcimiento. Vieras que muy poco, bueno, las plazas, ¿verdad? La plaza de Bates no la dejan utilizar para que los chicos jueguen fútbol. Y la de fútbol pues había tenido muchos inconvenientes, entonces como que cerraban como ciertas partes, no los dejaban que las utilizaran. Entonces los chicos no tenían, digamos, como un lugar para recrearse. Y esta vino a ser la mejor opción, o sea, la mejor inversión que pudieron hacer en la comunidad de Santa Cecilia. ¿Desde hace cuánto se abrió y cómo fue ese recibimiento? ¿Qué empezaron a hacer los chicos cuando la abrieron? No, los chicos no habían ni terminado cuando ellos ya venían a utilizarlo. Eso fue, o sea, para ellos esto fue lo mejor, ¿verdad? Ni siquiera estaba como bien terminado y los chicos ya empezaron a utilizarlo por lo mismo, porque era algo que ellos necesitaban. Excelente. ¿Y qué otras necesidades tiene esta comunidad que es la segunda más grande de la casa? Pues vieras que yo creo que la necesidad más grande que tenía esto, bueno, aparte del empleo, ¿verdad? Que es muy poco el empleo, si no es por la empresa del oro, pues no hay empleo. Entonces creo que como esa parte de ahí, de la parte del empleo sería como una de las otras necesidades más grandes que tiene la comunidad.